Con la más dulce y tierna sonrisa que tú tengas Ven a decirme adiós Recuerda que lo nuestro es grande y tan inmenso Y no porque me vaya tú pienses en lo peor Será nuestro cariño algo que ni el destino lo va a poder borrar Me llevaré en los labios el sabor de tus besos Y aunque me encuentre lejos no te voy a olvidar Te llevaré conmigo irás en mi memoria Serás en mi destino solo mi fe y mi gloria Y así en mis noches negras tú vas a ser mi aurora Y aunque me encuentre lejos siempre estarás conmigo Cuando ya la distancia se encuentre entre nosotros No vayas a pensar Que ya mis pobres ojos dejando de mirarte Y viendo nuevas caras te vayan a extrañar Será nuestro cariño algo que ni el destino lo va a poder borrar Me llevaré en los labios el sabor de tus besos Y aunque me encuentre lejos no te voy a olvidar Te llevaré conmigo irás en mi memoria Serás en mi destino solo mi fe y mi gloria Y así en mis noches negras tú vas a ser mi aurora Yo creo que ya mis pobres ojos no te voy a olvidar Yo creo que ya me encuentre lejos no te voy a olvidar